Hola, buen día. Mi nombre es Isaac Morales Llanes. Soy estudiante de maestría en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El título de mi trabajo es Selección de Sitios de Nidación por el Águila Real en Janos, Chihuahua, en colaboración con el doctor Ricardo Rodríguez Estrella, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y la doctora Ana Gática Colima y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La superficie del planeta ha sido modificada en un 54% por las actividades humanas, lo que ha dañado los ecosistemas. Debido a esto, se sabe que en el mundo están en declive las poblaciones del 52% de las especies de aves rapaces. En este contexto, y ya que cada región tiene un ensamblaje distinto y presenta un variable grado de fragmentación, degradación y desarrollo humano, el estudio de la selección de los sitios de anidación es indispensable para realizar planes de manejo adecuados para la conservación de las especies. El águila real generalmente anida en paredes de roca y puede construir un nido desde cero o reconstruir un nido antiguo, ya que cada pareja establecida en un territorio puede tener de uno a doce nidos. Y esta selección está influenciada por las características del paisaje, que pueden ser naturales o antrópicas, y que además están íntimamente relacionadas con la reproducción y la dispersión de las aves. En México, el águila real es importante culturalmente por ser el símbolo patrio de nuestro país y ecológicamente por ser un depredador tope que ayuda al control de las presas de las que se alimentan y con ello contribuye al equilibrio del ecosistema. Está enlistada la norma oficial 059 de la Semarnat en la categoría de amenazada y existe escasa información científica publicada sobre su ecología o biología en nuestro país. Por ello, el objetivo del presente trabajo es determinar las variables de hábitat que influyen en los patrones de selección de sitios de anidación de la isla real en Janos, Chihuahua. ¿Cómo se llevará a cabo este proyecto? El área de estudio es el municipio de Janos, que se encuentra al extremo noroeste del estado de Chihuahua, colina al norte con Nuevo México y al oeste con Sonora. Presenta tres tipos generales de vegetación, que son los bosques de pino en las partes serranas y el conjunto de matorrales y pastizales en las zonas bajas y planas. Las principales actividades económicas del municipio son la ganadería y la agricultura. En el trabajo de campo se realizó la búsqueda, principalmente en zonas montañosas con paredes de roca, de sitios de anidación y sitios que tienen características similares, pero hay ausencia de nidos y de águilas. En dichos sitios se midieron las características del hábitat, como por ejemplo la distancia que existe de los sitios a cuerpos de agua, la distancia a poblados, la cobertura vegetal cerca de los sitios y la densidad de presas, entre otras. Algunas variables son medidas en campo y otras son medidas con ayuda de sistemas de información geográfica basado en el posicionamiento de estos sitios. Son un total de 17 variables sugeridas por Gil Sánchez y colaboradores en 1996. Con todo esto se conformará la información a evaluar. Para el análisis de los datos se realizarán modelos lineales generalizados, binomiales, tomando como variable de respuesta la presencia y la ausencia de nidos y como variables predictoras las características del hábitat. Para elegir los mejores modelos se utilizará el criterio de ACAQ. Como resultados preliminares, se localizaron seis zonas en el municipio en donde se han registrado 15 sitios de anidación y 16 sitios sin nidos. Recientemente comenzamos con la medición de las variables de hábitat y pues al presente nos encontramos trabajando en ellas y en la conformación de las bases de datos. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.